muy buenos días señoras y señores damas y caballeros qué tal cómo están bienvenidos para nuestro noticiero del día de hoy hoy es martes 3 de octubre del año 2023 qué tal cómo están les damos la más cordial bienvenida damas y caballeros para el día de hoy es el segundo día de esta primera semana del décimo es el mes del señor de los milagros el mes morado como también se le conoce muy bien vamos a iniciar haciéndoles un pequeño resumen como ustedes saben de las noticias más importantes de las últimas horas a ver qué les contamos lo siguiente en este resumen de noticias a ver lo más importante evidentemente está vinculado a lo siguiente a ver les damos cuenta de estas informaciones bueno el sospechoso de asesinar a un comunicador social en la fiestecita de la congresista roselia muros ya jugó a colombia a sí pues la frontera es una coladera bien como ustedes saben que esta fiesta se produjo en el distrito del lince donde muy campante la congresista festejada mientras su compañero parlamentario era velado no para ella no había nada así que había que celebrar y festejar y hacer escándalo entretanto en el congreso de la república ética brinda al presidente archiva denuncia por contratación de tía de su hijo que más ya se puede esperar de este congreso no que es una vergüenza total bien entretanto en el ministerio público se oculta audio de la sesión de la junta de fiscales también lo que esto se publique hoy entretanto un incendio alertado a la gente en lima se produció se está produciendo un diciembre de gran magnitud en un acantilado de la costa verde que genera alarma a los vecinos y pobladores de la zona de barranco retornando al congreso ética recomienda suspender por 120 días a maría cordero jontai por recortes de sueldo a sus trabajadores como sabemos esta congresista fue separada de fuerza popular y rápidamente es el partido se quiso deshacer de ella no bien en el plano deportivo universitario deportes ganó 3 a 0 al utc y ahora es el nuevo líder de el fútbol profesional veremos qué es lo que pasa hoy día del garcito tiene que ganar hoy por goleada a manu juega de local no sería pues increíble que empate o pierde ya que sería bueno esto para las aspiraciones del conjunto rojinegro para seguir digamos tentando el título de el clausura muy bien como ustedes saben la próxima fecha descansa el equipo rojinegro así que tiene que ganar y la última juega con el binacional 7 con 4 muy bien a ver qué otras noticias de importancia les damos cuenta en este resumen de noticias bueno vista nueve meses de prisión preventiva para el investigado este muchacho que asesinó de más de 45 puñaladas a su pareja novia en la universidad de san augustín bueno un hecho que simple y llanamente a veces uno no logra comprender no entre tanto encuentran el cuerpo sin vida de una mujer en una viviente en paucarpata este y hayan el cadáver de una mujer en una acequia en congata de dos casos no y es más este se habría producido otro feminicidio anoche se daba cuenta de que este se ha asesinado a una mujer en se trataría de una enfermera más adelante tendremos los detalles pero sinceramente este esto ya es una cosa pues que llama poderosamente la atención gremios ligados a la mujer el día de hoy van a hacer este un plantón una marcha por el centro de la ciudad poder judicial ordenó que mujer de 94 años en estado de abandono reciba pensión de su hija o de su hijo pero no este es el caso que les mencionábamos una joven fuera ya la muerte en su vivienda habría sido asesinada por su pareja es una enfermera se trataría pues de otro caso de feminicidio esto lo que le hemos contado hace instantes y resulta que un varón este que llevó a su pareja su esposa el fin de semana a la posta dedicadora y místic bueno no la atendía no y él sintió bulla de que venía el segundo piso pues una que no es pertinente en un centro de salud y sube el señor al segundo nivel y se le hace a la sorpresa que todo el personal estaba en jarana a esto ocurrió el sábado al fin de semana y empezó a grabar qué les parece el personal divirtiéndose a lo grande no o sea estos van a bailar a divertirse o van a trabajar bueno así están las cosas en este arequipa no con muertes de mujeres con este tipo de escándalos bueno vamos a ver que lo que sucede bien hasta aquí nuestro resumen de noticias recordando es que melgar hoy se enfrenta al manush el partido clave hasta aquí nuestro resumen de noticias para hoy este martes bien vamos a continuar son siete de mañana con siete minutos nos hemos tendido mucho vamos a presentarles esta nota se trataría de un nuevo caso de feminicidio según lo que nos han informado en las últimas horas resulta que una enfermera habría sido asesinada a manos de su pareja esto ocurrió en Pau Carpata veamos los detalles a continuación lamentablemente se ha registrado un nuevo caso de feminicidio sería el 16º en lo que va del año la víctima respondería al nombre de Araceli Luna preliminarmente se supo y también hemos consultado con alguno de sus familiares que el principal sospechoso sería su ex pareja con quien habría terminado hace aproximadamente un mes sin embargo esta persona aún la seguía visitando la acosaba la perseguía es lo que se sabe preliminarmente y él en este momento se habría dado a la fuga tras cometer lo que es este delito al momento ya está personal del área de homicidios de la división de investigación criminal de Ingrid también ha llegado ya también la fiscalía para las diligencias pertinentes entre ellas a recabar lo que son los indicios del delito y posteriormente levantamiento del cuerpo ya luego será derivado a lo que es la morgue central de Arequipa para la necrosis de ley donde se determinarán las causas de su muerte también preliminarmente se sabe de que la chica tendría un corte a la altura de el cuello pero ya ellos se determinarán con las investigaciones y pericias del caso quiero recordarles también de que este es el 16º feminicidio que se estaría registrando en la región de Arequipa en lo que va del año el 15º se registró ya el último viernes bien hoy seguramente se tendrán mayores detalles sobre el tema siete de la mañana con nueve minutos vamos a ir a una breve pausa en un instante vamos a continuar con más en nuestra edición de hoy volvemos en instantes consorcio programa de vivienda ciudad salaberry reinicia la venta de lotes para vivienda de 120 metros cuadrados 150 metros cuadrados y 180 metros cuadrados con precios menores al promedio del mercado contamos con saneamiento físico legal y disponibilidad certificada de agua desagua y luz ubicación de los predios a espaldas del cuartel salaberry entre los distritos de miraflores y mariano melgar a 15 minutos de la ciudad de armas informes y ventas en urbanización a la media salaberry j treinta y tres altura del óvalo y puente y en calle jerusalén doscientos dieciocho esquina con cayugarte edificio el deber contactos al nueve setenta y nueve setenta y nueve setenta y uno doce nueve noventa y dos setenta y cuatro cuarenta sesenta teléfono fijo cero cincuenta y cuatro veinte ochenta y uno dieciséis consorcio programa ciudad salaberry apoyando en tu casa propia tenemos todo un equipo de grabación dentro de esta móvil esta es la manera de hacerlo profesionalmente tienen todos los equipos para poder hacer transmisiones desde cualquier punto del país no sólo desde Arequipa desde esta móvil totalmente equipada y con todos los profesionales expertos en el tema de transmisión en vivo con un dron además que nos va a seguir por todos los puntos de la ciudad estaremos transmitiendo no solamente desde Arequipa todo esto y más puedes llevarlo a cabo desde Golden Leipzig pero no 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 Waaaahhhh ¡Suscríbete! 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 a tratar de quitar el celular, a decirle, oiga, ¿qué pasa? ¿Por qué graba? ¿Por qué invade las instalaciones? Son unos sinvergüenza, ¿no? O sea, estos van a trabajar, el Estado les paga a estos para irse a divertir. Si quieren divertirse es que vayan a la casa de uno de los, del cumpleañero o cumpleañera, si es que hay un cumpleaños, ¿no? Porque ahora se celebra por cualquier cosa a fiestas. Y tratan de quitar el celular y decirle, oiga, ¿sabes qué? Nosotros estamos trabajando acá y solamente estamos compartiendo una cosita muy pequeña. ¿En qué empresa le permiten así que se diviertan? Y es más, dejan votados a los pacientes. Estos señores van a trabajar, no van a divertirse. Y el Estado les paga. Ojalá, vamos a hablar con el gerente regional de Saluso de este tema. Muy bien, a ver, el defensor del pueblo se pronuncia sobre los casos de feminicidio y, bueno, dice que recomienda que se tomen medidas sobre el tema. Esto respecto de la muerte de un estudiante a manos de su pareja de 45 puñaladas la semana pasada. Como defensoría del pueblo, el día de hoy, a las 9 de la mañana, hemos participado del Consejo Universitario Extraordinario que convocó al rector a raíz de los hechos ocurridos el pasado fin de semana, en donde además hemos presentado un conjunto de recomendaciones a la Casa Universitaria justamente para que se tengan acciones inmediatas en lo que corresponde al tema de justicia, pero que fortalezcan todos sus trabajos de investigación y prevención ya en lo que compete a la Universidad Nacional de San Agustín. Pero queremos ser muy claros como defensoría del pueblo sobre este tema. El hecho ocurrido no responde a una institución o a alguna universidad o responde únicamente al cumplimiento de funciones de ciertas autoridades. debemos de entender que la violencia es un problema social que se viene incrementando permanentemente en la ciudad de Arequipa y que esto comprende ya una alerta a todos los ciudadanos y ciudadanas sobre nuestro comportamiento diario así también como a nuestras autoridades políticas y en el caso último específico nuestras autoridades universitarias. Vamos a mandar un conjunto de recomendaciones a todas las universidades de Arequipa y hacemos un llamado a las autoridades universitarias para que a partir de las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo fortalezcan el trabajo de prevención que tiene que darse desde las casas de estudio. Comprende de que las universidades tienen que fortalecer sus programas de capacitación con un enfoque de género para identificar justamente las brechas que existen en menoscabo de las mujeres pero a partir de ello se sensibilice sobre los temas de violencia acoso hostigamiento a todos los miembros de la comunidad universitaria tanto a nivel de estudiantes como también de docentes de personal administrativo. Conjuntamente con esas medidas de prevención se tienen que fortalecer los protocolos de adivisión de violencia esto desde las Defensorías Unidas de Habitar. Muy bien, 7 de la mañana con 20 minutos vamos a ir a una pausa en un instante vamos a retornar para contarles bueno, antes tuvimos otra nota, ¿no? Antes, antes, antes de ir al corte un taxista fue pepeado cuando unos muchachos le tomaron el servicio y le invitaron un trago y le quitaron le robaron el auto A ver ya Comentenos cuándo es que te robaron este vehículo El sábado El sábado bueno, en la noche Ya en la mañana ya domingo para la mañana Ahora, ¿a qué hora tú te das tú recoges a estos delincuentes en el taxi? Dos dos de la mañana y media tres Ya, ¿qué más? Comentenos Entonces, pues se ponen a libar licor en el interior del vehículo Atrás llevaron licor y como estoy manejando yo y me echaban un vasito un vasito así y llevo para 54 y vamos a 54 54 no me recuerdo nada ¿A qué hora tú recobras el conocimiento? Ya a las 7 7 8 o 9 de la mañana recién de la mañana que estaba sentado Ah, sentado de ahí de allí ¿qué es lo que te han robado estos delincuentes? Me han robado mi carro mi celular mi billetera todo todos mis papeles mis papeles también del carro estaba allá dentro del carro Ahora has presentado la denuncia ¿no? Sí, ya le he presentado la denuncia de acá de la promisoría de Zamaco ¿Y te están ayudando a buscar el carro todavía? Pero sí se hacen a la tarde Yo he presentado la denuncia ayer a la una de la tarde Bueno, pues el solicito es muy complacente le costó que le robaron el vehículo ¿no? Habían unas señoritas ahí que muy atentamente le decían Sí, todo mal Sí, hay que celebrar Y a ver ahí están los resultados 7.22 vamos a ir a una pequeña pausa en un instante vamos a retornar con más en nuestra edición de hoy volvemos en instantes Consorcio Programa de Vivienda Ciudad Salaberry reinicia la venta de lotes para vivienda de 120 metros cuadrados 150 metros cuadrados y 180 metros cuadrados con precios menores al promedio del mercado contamos con saneamiento físico legal y disponibilidad certificada de agua desagua y luz ubicación de los predios a espaldas del cuartel Salaberry entre los distritos de Miraflores y Mariano Melgar a 15 minutos de la Plaza de Armas informes y ventas en urbanización a la media Salaberry J33 altura del óvalo y puente y en calle Jerusalén 218 esquina con Cayugarte edificio El Deber contactos al 979 781 12 992 74 40 60 teléfono fijo 054 20 81 116 Consorcio Programa Ciudad Salaberry apoyando en tu casa propia Tenemos todo un equipo de grabación dentro de esta móvil esta es la manera de hacerlo profesionalmente tienen todos los equipos para poder hacer transmisiones desde cualquier punto del país no solo desde Arequipa desde esta móvil totalmente equipada y con todos los profesionales expertos en el tema de transmisión en vivo con un dron además que nos va a seguir por todos los puntos de la ciudad estaremos transmitiendo no solamente desde Arequipa todo esto y más puedes llevarlo a cabo desde Golden Lifesale en el Departín en el Departín en el Departín de la ciudad en el Departín en el Departín del Departín ¡Ciadrán! Toma ¡Ciadrán! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ayer un grupo de comerciantes hicieron un plantón frente a las instalaciones del Poder Judicial. Hay un juicio que demora como veintitantos años. Esto es el colmo, ¿no? Por favor, veinte años para un juicio, cuando eso normalmente puede resolverse máximo en un año o quizás dos. Es una vergüenza y encima el Poder Judicial le da la administración de este mercado al hijo del exdirigente que era cuestionado. Y encima, cosas como esta, pues no se pueden soportar, ¿no? Poder Judicial. El día de hoy, otra vez, estamos manteniendo lucha. Esto es lo que pasa. No nos escucha. No obtenemos justicia luego de 17 años en juicio, convocada por los asociados. El doctor Oscar Calle y la doctora Regina se comprometieron a resolver el día martes, al mediodía. Y no resolvieron nada. Lo único que hicieron fue aplazar más en tiempo, más plazo, más tiempo, más días, para no resolver lo que se tiene que resolver. El juzgado ha cometido un grave error al nombrar como representante a quien sus hermanos, sus sucesores, nos demandan. Y que estamos a nada de perder, de ser desalojados, de perder más de 425 estanes en la asociación FEPA, un mercado en la plataforma de Lino Cáceres. Ya estamos cansados, cansados de tanta injusticia, de tantos plazos, de criterios que ahora aparecen. Y no se resuelve nada. Nos están tratando de engañar. Nos dicen, resolvemos mañana, resolvemos pasado. Y no resuelven nada. Solo nos notifican indicando que necesitan más plazo. Mientras tanto, nuestro patrimonio, nuestros estanes, de personas que viven de día a día, cada día siguen en riesgo de perderlo todo. Por eso hoy día estamos otra vez en protesta. Y no nos vamos a cansar de seguir protestando. Y aunque se incomode la especialista legal, la doctora Regina, o el doctor Oscar Calle, vamos a seguir protestando. Porque es la única manera de hacer escuchar nuestra voz. de demostrar que existimos. Y le pedimos al ministro de justicia, al defensor del pueblo, y a quien corresponda, que nos escuchen, que las cosas no se están haciendo bien, que hay cosas irregulares en el juzgado. 17 años para un proceso que tenía que durar un año y medio, es completamente ilógico. Por eso, señores asociados, tenemos que hacer hoy nuestra protesta. Es una vergüenza, ¿no? 17 años. Uno no puede, pues, durar tanto un juicio. El mejor juez es el que más extiende los plazos. 17 años para decir, oiga, usted ya no es el dirigente, se va a nombrar una nueva junta administradora del mercado, a ver cómo que sea elecciones, vamos a hacer el procedimiento electoral, vamos a sortear quiénes son los miembros del jurado electoral. O sea, hacer eso es tan difícil, es tan complicado, es un proceso muy, súper complejísimo. Ya se parecen a los procesos que sentencian a los expresidentes, ¿no? Llan Tumal, la PPK, han pasado como 20 años o 15 años de eso, y nada. ¿Qué tan difícil es sentenciar o hacer justicia en el país? Una vergüenza, en realidad. Una vergüenza. Bien, anuncian que va a haber un estrés hídrico en Arequipa, por lo pronto se va a reducir en 5% el caudal del agua hasta abril del 2024. A ver, veamos más detalles sobre el tema. No al menos. O sea, el plan va desde enero de 2023, perdón, desde abril de 2023 hasta el mes de abril de 2024. Entonces ya hemos tenido una primera restricción que es del 5%. Acá todos los usos se les ha restringido del 5%. ¿Consumo doméstico también? No. El uso poblacional tiene el agua al 100%. Y es otro tema. Entonces no es porque el ANA, que les digo que es incorrecto decir el ANA, porque eso es un grupo de trabajo donde se dan un consenso de forma participativa con todos los usuarios de agua y donde también se aparece un miembros de ese tipo de trabajo. Entonces, ¿en qué sectores o qué rubros son los que se está reduciendo la capacidad de agua? El agua, como les digo, les reitero, para el uso poblacional del 5% se les está atendiendo. ¿Sin que afecte su producción? Definitivamente es una ligera afectación. Es un 5%, no es mucho. Pero en este momento estamos con esa reducción del 5%. Correcto. ¿En los siguientes días, en este fin de mes? No. Esa reducción está proyectada y programada hasta, como les dije, hasta abril de 2024. Cierto. ¿Puede haber cambios? Sí. ¿Por qué? Estamos haciendo un monitoreo y hacemos un monitoreo mensual con los grupos de trabajo. ¿No? Por ejemplo, hemos tenido la última evaluación, la hemos tenido ahora los últimos días del mes de septiembre. Y hasta el mes de septiembre se ha cumplido con atender todas las demandas a todos los sectores, como hemos acordado, como les digo, al 95% para el resto de usos, y al 100% para el uso de población. Entonces, eso es el seguimiento que se hace mensualmente con los grupos de trabajo. Ahora, si vemos que los aportes que se han proyectado resultan menos, podremos hacer una variación. Así es. Pero eso va, eso se toma, esos acuerdos son de manera consensual y participativa, no son de manera unilateral. ¿Ustedes han pasado una reunión local, aquí de frente a la municipalidad, conociendo que el agua estaba solamente, de alguna forma segura, hasta el mes de febrero? ¿Ustedes tienen otra proyección respecto? ¿Ustedes han dicho que se va a echar el agua total de hasta febrero? Sí, porque se está advirtiendo que a partir de enero febrero se comenzaría a restringir el agua a las viviendas. Sí, que habría las sesiones durante el próximo año. Correcto, como les digo, muchos vierten sus opiniones, hay entes oficiales, los encargados, y oficialmente el grupo de trabajo que ve la distribución del agua acá dentro del ámbito de la región, perdón, del ámbito de la cuenca Quilcachilla, es el Consejo de Recursos Hídricos de Huerta. Es excelente oficial, a través de los cuales se han sentado todos los resistentes. El Consejo de Recursos. Por eso. Pero el Consejo de Recursos. Hay agua. Hay agua. Es lo que le han manifestado. Ya. Muy bien, así que la mañana con 32 minutos, 7.32, se va a reducir en 5% producto de este denominado estrés hídrico, que por lo pronto no afecta al consumo humano. El consumo humano tiene el 100% de la dotación. Esperemos, pues, que esta temporada de lluvias que se avecina a partir de diciembre y se extiende hasta mediados de marzo, sea bastante copiosa, ¿no? Y no tengamos los problemas que están teniendo otras partes del país o otras regiones de Sudamérica, ¿no? Recordemos Uruguay. Bien, 7.32, con 32 minutos, así están las cosas. Hay que tener y cuidar el agua. Mucho, mucho del agua. Es fuente de vida. Muy bien, vamos terminando el programa, nuestros segmentos de entrevistas, de noticias. Vamos a ir a un corte en nuestra transmisión para luego volver con nuestro segmento de entrevistas. Se comprometió a dialogar con nosotros hoy el gerente regional de salud, el señor Walter Oporto. A ver, veremos. 7.33, en instantes, retornamos. 7.33, en instantes, retornamos. 9.33, 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 en instantes, retornamos.